No decepcionó en absoluto, yo diría que el partido, planificado por ambos técnicos, a medida que fue transcurriendo, nos fue dando luces de lo que quería uno y otro. Después hay errores, hay circunstancias como esta, por ejemplo, de un penal que se equivoca, que le pegan bordido, mérito para el stop, que es divina, pero que nos daba la sensación de que tenía para más, Julián. Tenía para más, darle mérito que los dos equipos salieron a buscarlo, primero y segundo tiempo, a marcar una diferencia, luego los errores defensivos lucieron, o en todo caso, fueron más expuestos en Alianza Lima que en el conjunto local. Ahora reacciona bien, porque Alianza se pone adelante en el marcador, esta es la respuesta al penal, equivocado de Rodríguez. Esto, repito, es una delicia, es para verlo, es para enseñarlo, la forma como le pega de borde externo, es sensacional, porque la pelota llega a manza justa, no es el perfil de Afonso, pero resuelve muy bien de izquierda. Ahí está, la pelota adelante, el toquecito suave, nada que hacer para la salida de un top, sí, repítanlo, repítanlo, que es una delicia, es una exquisitez. A Fonso un gol y luego hay que buscar, lo vi, no tenía el juego fuera del área, errático, aquí estaba el Joey Gacui, que hacía lo que quería con Cuba, con Beltrán, termina errando, Rosel en el despeje, salva uno en la línea, la primera, la segunda no, pero este gol me da una impresión más de patio de escuela, de un partido de escolares que de este partido de esta magnitud, por ese balón, porque son tres jugadores que miran y nadie lo quiere sacar, se sabe que viene con efecto ese balón. No se termina de entender el mérito de Gacui, que encara, que enfrenta, que pasa, pero después no se termina de entender, no había un jugador que lo presionara, Rosel, no estaba apremiado, no tenía por qué caer en la ansiedad, y sin embargo termina equivocándose, la deja cortita y aprovecha. Cinco minutos importantes para un equipo que quiso, que encontró los espacios, es que aprovechó cansancio, aprovechó un poco de desorden en Alianza Lima, como en este caso, Rosel, que termina habilitando. Habilitando, Godoy que mira ante una devolución, que es un globo, es buena, pero es muy alta, le permite a un defensa recuperarse, y bueno, se apresuraron a la ley de nuestro compañero Titín, porque en tres minutos le hace dos goles el conjunto de pirata. En todo caso, lo aprovechó perfectamente, y después desaprovechó también las oportunidades de ponerse adelante en el marcador, de ampliar la ventaja y decir, ya este partido es mío. Y cuando eso sucede con equipos grandes como Alianza Lima, con jugadores como Beltrán, que hay que reconocerle, a veces excede, pero ahora te empuja, te invita a tener que salir y buscar el resultado, mete un cabezazo perfecto.